1, 2, 3, GO! Hola a todos, yo soy PewDiePie y me hice un tatuaje bien chingón per. Callate we, a ti no te sale, eres pura copia mía. Ja 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 ja, lo dice otro español desempleado y sin carrera que me sigue para ver que puede jugar y grabar. Además empecé en Youtube porque estaba aburrido, no para ser famoso, y he ayudado en diversas campañas. Pues yo no sé si tienes carrera o no pero igual gano dinero de una forma legal.